Caballerete, nueva skin. La build, pues bueno, vamos a ir con el carcelero. Va a ser una build un poco más, digamos, agresiva a la hora de destruir y a la hora de defender. Pero sí que es cierto que mi build de abajo no concatena tanto con ello, pero bueno, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Más que nada porque cuando yo al menos jugase con carcelero, jugaría más con una salmuera, con una sobrecarga, con cosas que me hagan aguantar un 3-gen. Ya que carcelero, pues es el que parte más rápido las cosas y, bueno, pues tiene también su parte de ventaja, ¿no? Pero si queremos ir un poquito más agros, asesino es el clave. Y en este caso, bueno, vamos a probarlo. A ver qué tal con esta velocidad extra de movimiento. With the nightmare. Bueno, no la pesadilla, pero tú me entiendes. Está guapísima el arma, ¿eh? De verdad. Me he querido traer lo mejor para el final, solo para que disfrutemos de la experiencia de ver cómo pega a sablazos, ¿sabes? Porque cuando pegas a sablazos, tío, parece que va soltando hostias como un puto, ¿no? Vale, ahí tenemos a esta. Supongo que tiene sprint boost. Mierda, tío. Se me marchó ahí con el sprint boost, ¿eh? Lo aguantó para el otro, pero no le dio. Vale, tenemos al assassin. Hostia, el viejales, tú. Me la ha liado ahí, ¿eh? Bueno, el viejales. Bueno, bueno el viejales, tú. Vale, me la había liado ahí, pero hemos vuelto a reenganchar. No pasa nada. Ganchos, flagelentis. Vale, perfecto. Combinamos agitación aquí con todo nuestro temario. Pateamos por torcele con el emisario. Y facilito, nos vamos de aquí. ¿No ha pateado el cabrón? No sé. ¿Lo habré hecho mal o algo? Normalmente para patear el motor que le dejas directamente ahí, ¿no? Vale, por aquí había algún survivor. Intuyo que habrá venido por la zona de acá. Lo del patear motores con el bicho. A ver, quiero probarlo. Ah, vale, le pega SM1 en el motor. Vale, vale. Mirad, ahora corro ese porcentaje extra, ¿eh? Es chiquito, pero bueno, matón. Es chiquito, pero matón. Vale, no escucho nada por aquí. Por allí tampoco veo nada. Aquí no escucho, pues tienen que estar aquí. No tampoco, tío. Ah, vale. Uno allí. Vale. Al menos ya los hemos visto. No había nadie por ahí, tío. Vale, ahí le veo a este. Perfecto. Estos estaban curando por esta zona de aquí atrás. Vale, este va a tirar full W. No sé si hay alguien ahí. Vamos a meter aquí al Vertugele. Vale, por ahí va una. Y por aquí tienen que estar los otros, ¿no? Se me ha perdido la estructura, pero ¿y el otro? Aquí me falta alguien, tío. Aquí había un Ace. No, el Ace, sí. Ah, no, no es Ace, coño. Es el nuevo. Ah, tremenda aliada, tú. No sé. Desaparecen en mi cara los cabrones. Vamos a ver con este. No, por ahí no hay nadie. También escondidos, ¿eh? Vale, ahí ya he visto que están reparando. Están haciendo la de la sanguijuela, tú. Venga, coño. Que os pongáis a jugar, hijos de puta. Es ahí escondiditos. Luego vendrán ahí los llantos. Buah, este motor, tú. ¡Aguilete! Ahí la ha pillado. Pero qué cojones ha pasado ahí, tío. Se ha hyperboveado, ¿no? El pavo. Se ha hyperboveado, tú. Ha hecho como un descenso raro ahí. Ha hecho como la caída de Jesucristo. Y en lo que es un macho me lo ha dado por culo, ¿eh? Vale, vamos a cerrarle el camino. Corremos un poquito más. Me cago en la leche, tío. Ha cogido el estandarte. Por eso desapareció el bicho. Vale, vale. Bueno, bien jugado, ¿eh? Bien jugado por parte del macho. El macho cabrío. El sin camiseta. La bestia. Vale. Por fin. Otro cuelgue, tío. ¿Dónde está? Tú que desapareció. Vale. Don't worry, don't worry. No, está la obsesión. No, no, a ti no te quiero pegar. Quítese, señora. No me jodas. Usted quiere joderme, ¿eh? Está intentando joderme, señorita. Vale, vamos a hacer aquí la rinconada, tú. Y ya vamos viendo. Vale, motor de allí hecho. El de la quinita. Típica el motor. Bueno, va el sablazo en la sien, tú. Qué locos. El sablazo, ¿eh? Lo que más me gusta del caballero, sinceramente, es cuando pega con el arma, tío. Me parece increíble. Es como en plan, debería de cortarle los brazos a los supervivientes o algo así, ¿sabes? O sea, es tan salvaje lo de pegar con la espada. Me pone muy cachondo, tío. Me caso. Vale, motorcele allí. El otro que lo estaba tocando. Bueno, aunque esas tenemos, ¿no, Bill? Bueno, el grandullón, ¿eh? Ojo con el grandullón. Mierda, tío. El grandullón me abandonó. Vale, tenemos que venir a por este. Que está aquí. Aquí hay uno, ¿no? Hay dos allí reparando y otro por aquí. O sea, se estaban curando. Pero me falta alguien. ¿Dónde está el grandullón, tío? El grandullón estuvo por aquí. Se habrá pirado por detrás de la casa. No lo sé. O estará por allí, a lo mejor. Pero no lo escucho tampoco. Yo sé que está herido. Qué raro. Se habrá quedado en una esquina, a lo mejor. ¿Dónde coño están metidos, tío? Mapa grande. Con mucha mierda por en medio, tío. Para encontrar a los chavales siempre es un petardo. Tengo que defender los motores. Realmente no me puedo... ¡Hita, hostia! Pensaba que era un totem, tú. Pensaba que era un puto totem, tú. Vale, ¿a quién tengo? Este no sé cuál es, de los bichos. Vamos a tirar a este ahí, a ver si la ve. Pues está cieguísimo, hijos de puta, tío. La escuché. Están cieguísimos estos bichos. Vale, me la juego ahí. Tío, nada más que encuentro a la obsesión. ¿Qué pasa con lo mejor para el final, joder? Yo que quería disfrutar de ella. ¿No me están dejando disfrutar de una mierda? Vamos, 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 vamos. Súmale, mambo. Venga, baja esos motores. Vale, casa. Tengo una especie de three por aquí. Que podría más o menos dejar sin problema, ¿no? Vale, aquí vamos a hacer ya la del pro. Que va a ser la de dejar al chavalote. Ahí, ahí, tú quédate vigilando, por si acaso. Nada, por acá. Tenemos que vigilar bien estas cosas porque realmente los motores no los tengo tan fáciles. Vale, hay uno allí. Nada, por acá. Aquí hay uno esperando a que se le vaya el área. Eso, ¿eh? Le he visto al vil ahí en el palet. Aquí estoy escuchando. Vale, tiramos al vil charraco. Un poquito de bodyblock. Bien, jales pa' mí. Vale, como tenemos lo mejor para el final. Podemos perseguir sin problema. Eso es. Vamos, vamos, vamos. De putos locos. Remontada la jugada. La jugada la llamaban. Vamos ahí. De locos. ¿Cómo combinan las perks? Y esta no se muere, claro. Y esta no se muere. Bueno, no pasa nada. Don't worry. Don't worry. Los 30 segundos de pudor. Vamos a colgar a esta aquí, yo creo. El otro estaba en la casa. Yo creo que es reparando, ¿no? Ya se murió, ¿vale? Uno menos. Dejamos aquí a la criaturita. Bueno, el vil se suicida también. No me lo puedo creer. La partida cuando la tenían en sus manos. Cómo nos la entregaron, ¿eh, gente? Vieron que el caballerete estaba demasiado fuerte. No sabían cómo hacerlo. Sucumbieron al terror. Pecaron de ignorancia. Voy a meter aquí al chaval. Me va a poner a buscar, corre. Oye, el addon este funciona todo el tiempo, ¿no? Cada vez que lanzo lo que sea, creo que me da la velocidad de movimiento. Eso está buh, ¿no? ¿Qué pasa, Ponsito? Muchas gracias por esos bitazos. Estamos rotísimos, ¿eh? ¿Dónde está el otro survit? Tío, ¿ya se ha cartonado el culo o qué? ¿Ya se ha cartonado o qué? Venite, guacho, que te quiero pegar con la espada de Lich King. Venite, ¿eh? Venite, guacho. Nada, nada, locos. No hay huevada, ¿eh? No hay huevada. Están un poco... Están un poco que no, ¿eh? Pues me he chocado con todo, tú. Ojo, ¿eh? Ojo. La tunnelation. ¿Cómo? Dos por uno. Nice. Secuestro de partida, gente. Secuestro de partida. Ahora se queda snugueado. Nada, nada. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa por aquí. Bueno, ahí lo he escuchado, ¿eh? Ahí lo persigue. Lo persigue, bien jugado. Vamos ahí. Seguace. Dele duro, dele duro. Mandingo. ¡Toma! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Que me la ha metido! Era mierda. Era extraoficial. ¡Holy shit! ¡Madrefaka! ¡Toma! ¡Corte en la espalda! Cuarta postura tirado. Uzo un trenzado. Nada, nada. El caballerete una bestia. La verdad que a nivel de main game y predicciones y eso está bastante guapo, tío. Me gusta muchísimo el killer. Me gusta mucho, mucho. La idea esa de tiro uno por un lado, voy por el otro, hacemos la encerrona. Realmente es el primer killer con el que juegas con dos killers. Digamos que el test del pasado fue los mellizos. Pero hasta que no ha salido el caballero, no se hizo realidad eso. ¡Para que tú respetes, eh! A mí me gusta más el color azul. Aunque ese legacy está todo guapo. Pero que se enfrenten al caballero. Que tenga un huevo de darle un poquito por el culo en el mapa del puto Mayes. Vengo y se lo explico con este espadón. Me va a sacar ahí el cuchillito. El cuchillito. Que te lo explico, madrino. ¡Correr! Nada, locos. Me había jugado, joder. Pero juraría que el addon este me daba la velocidad de movimiento todo el tiempo, ¿no? O sea, si no me confundo. Creo que todo el tiempo me estaba dando velocidad de movimiento. Cada vez que invocaba algo me daba velocidad. Chavales, vamos a tope. Vamos a probar al caballero. Con una build agresiva de addons. O sea, se llevando al sicario. Y con un aguante de motores bastante curioso. No quiero quitarme sin escondite porque es una PER que para mi gusto está bastante guapa. Y te va a dar mucha, mucha información de los supervivientes. Para mi gusto esta PER que está bastante elevada en puesto, ¿eh? O sea, aunque no sea mucho, para mí sí que lo es. Porque la información cerca de donde están reparando es muy importante. Y sobre todo si combinas con sobrecarga y salmuera. O sea, bajo mi punto de vista es todavía más importante. Ya que si se tienen que alejar esos 24 metros y luego volver. Hazme caso que va a perder bastante progreso el motor. Puedes encontrarte algunos que digas. Hostia, chaval. Caballero, dadle dos semanas y aparecerá. Hostia, tremenda tula me lleva, ¿no? El bicho. Vamos ahí. El Dark Knight. Está guapísima la skin, la verdad. O sea, a mí lo que más me gusta es el arma. Pero las manos y eso me recuerdan mucho a una skin de Skyrim, tío. La puta realidad, ¿eh? Es el killer de Skyrim. ¿Qué pasa? Buenas tardes, guarrón. Vamos a ver. Supongo que estos chavales han salido por ahí, ¿no? En efecto. Vale, ya está persiguiendo a uno allí. ¡Uy, va! ¡Mierda! No lo he visto, tío. ¡Opa! Hostia, ha sido tan raro que no me lo esperaba. De verdad. ¡Opa! Para que respete. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¡Oye! ¡Tú! ¡Hijo de puta! Que no ha hecho caso, tío. ¿A what the fuck? El coleguilla no hizo ni puto caso. No pasa nada. Ahora tiro aquí al sicario este. ¡Uño, la madre! Tenía que haber tirado al pallet ahí este, hombre, ¿eh? Esa no me lo esperaba. Mierda, sí, es verdad. Si tengo la de pateo del motor. Voy todo cagado, ¿eh? Sinceramente. Voy un poco cagadete porque no estoy acostumbrado a jugar con esta perk. Y sobre todo viendo las auras de ellos y eso, ¿no? Y voy un poco giñado como killer. Siempre la contra. Vale, cuidado porque hay un bug en donde tú no puedes tirar a los bichos desde arriba y que caigan abajo. Vale, creo que sí que la pillo ahí, ¿eh? ¿No? No la tarjeteo, qué raro. Vale, bueno, al menos está por allí. Cuidado con el motor. Vamos a hacer una vuelta y volvemos a él. Vale, bien, bien. Esto está chido. Ahí te la ha jugado, ¿eh, Rebeca? Te la has jugado un huevaco, tú. ¿Y ahora qué? Qué bueno, tío. Es súper divertido esto. Es súper divertido. Claro, es que tú ves al surri como en plan... Me está persiguiendo el killer. Esta perk me encanta, tío. Qué salvaje, cabrón. Me está persiguiendo el killer, claro, pero no están acostumbrados a jugar contra dos killers. Esa es la magia de decir, vale, voy a tirar la invocación aquí y vamos a hacerle el counter por el otro lado. Me gusta porque es un estilo de juego diferente. Tienes que pensar de dos maneras. Y eso es lo que me motiva a este killer, tío. Me hace guay. Vale, cuidado con el motor de allí. No sé si llegará el radio. No, no he llegado a tanto. F. Vale, sabemos que había alguien, obvio. No, estoy para ti, James. Guau, como un mola cuando pegás con la espada, tío. Es que parece que le vas a cortar un brazo o algo, ¿verdad? En plan súper salvaje. A ver si veo algo por aquí. No, no he visto a nadie. Yo creo que estarán... Buah, se la he metido, ¿eh? Se la he metido, tú. Se la he metido, ¿no? No ha pillado a nadie. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hay top elite. Estaba hecho eso, ¿eh? Vale, vale, vale. Full W, bien jugado. Volvemos a tener al sicario, que es el importante. Ah, mierda, se me ha chocado ahí, tío. Vale, ¿sicario? Buah, sicario, tío. Puto radio que tiene. Me penalizó, ¿eh? Tenía que haberlo tirado un poquito más. No en el motor, sino alrededor del motor. Eso es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Vale, tenemos al del radio largo, ¿eh? Tenemos al del radio largo. Vamos a aprovecharlo. Lo tiramos aquí. Y ahora a ver qué hace el surbi. Claro. Ahora el surbi dice, bueno, pues un abrazo. Bueno. No hay tanto abrazo. ¿Sabéis por qué no hay tanto abrazo? Porque el killer primero va a donde detecta el superviviente. Para que salga bien la jugada, tienes que tirar el killer encima del surbi. Para que salga bien el truco. Un hit al fantasma lo reseteas. Sí, sí, pero los quiero dejar. O sea, los dejo estratégicamente, me refiero. Yo quiero que ellos se queden ahí tranquilos. ¿Sabes? Que sigan ahí con sus cosas. Vale. No, supongo. Supongo que por aquí hay mandanga, ¿no? Ah. Y me imaginaba que sería por algún lado, pero pensaba que era en este lado, tío. Era en el otro. Vale. Brutus. Ahí te encargo. Vale. Ya hemos visto que hay un surbi ahí. Ahora nosotros dejamos aquí al campeón. Y nos venimos a por este. Por lo tanto, ya tiene que venir a rescatar otro. Espérate. Marca. Vale. Bueno, no ha salido tan bien como yo me esperaba, sinceramente. No ha salido tan bien. Vamos, ninja. Vamos, ninja. Se la mete, ¿eh? Se la mete. Dame caso. Mierda, ese stun. El ninja se la mete, tú. Vamos, corre. Corre, puto máquina. Corre, puto pro. Se la mete, se la mete. Se la mete. No. No se la metió. Se quedó al límite. Me cago en la leche. Venga, tu segunda oportunidad, desgraciado. Me la juego. ¿Dónde? Había alguien allí, tío. Pero otro vino por allí. Joder, justo lo perdió. Mierda. ¿Veis tan guapos los addons estos, tío? Ah, tiró full go doble. Vale, nice. Don't worry. Don't worry, baby. Sablazo. Metemos aquí al compañero. Al Brutus, que patee. Venga. Le ponemos que patee el motor para que así se entretengan ahí con ellos. ¿Sabes? Como son seis segundos pateando el motor, son seis segundos donde no pueden hacer nada ellos ahí en el motor. Porque se lo bloquea. De hecho, sirve igual para los pallets. Si tú coges... Y le tiras para un pallet, el tío te bloquea el pallet durante seis segundos realmente. Porque se pasa seis segundos partiéndolo. O sea, no es partirlo, sino bloquearlo, más bien. Y ahí el surbi no podría salir. Porque no puede hacer la acción de saltos y está el otro partido. Vale, ha saltado. Es que les tengo bastante liados, ¿eh? O sea, es una puta pasada, macho, esto de jugar con varios personajes, digamos. Claro, con este aguante de motores, es que también se vuelve de loco. Vale, saltó. Bien hecho, ¿eh? Bien jugado ahí. Claro, pero ya le tengo distraído. Otro va a ir por la parte de atrás. Eso es. Aquí mandamos ahora al sicario. Por si se quiere ir por ahí. Vale, no, pero se ha ido por el otro lado, ¿verdad? Sí, por aquí. ¡Ojo! Ah, el sicario no va a través de las paredes, tío. Es que pena. Es solo el otro, el de los sellos. Vale, bien jugado ahí. Un momento de aquí, ya es reflexiva. Cuidado la rebeca. Pensaba que iba a bajar, tío. Seguramente vaya a donde no he apuntado. Pero lo hice al revés. Bien hecho. Vale, terminaron el otro motor. No pasa nada, ¿eh? De momento vamos generando bastantes cuelgues. No estamos tuneleando. Bueno, esto se ha muerto. No puedo partir el palet de este. ¿Qué cojones, tío? No puedo partirlo. Bueno, supongo que el compañero sí lo partirá, ¿no? Sí, él sí. Bueno, ante los bugs, ya tenemos una solución y todo. Es el único killer que puede partir palet bugueados. Y eso está bien, ¿eh? Momento reflexivo, gente. Vale. Vamos a ver. Vale, por allí hay uno. Vamos a mirar aquí. Eso es. Vale, ahí te pillé. Claro, es que está per... Tío, ya no... Los ninjas ya no, tío. El ninja ya no puede jugar, tranquilo. ¿Sabes? El ninja no puede jugar, tranquilo, ya. Hostia, esta ha sido buena, la del Jake, ¿eh? Se la ha currado, cabrón. Tenía que haberla pensado yo un poco diferente. Vamos. Bien, 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 bien. Mierda, buena agilidad. El otro no creo que llegue a tanto. Ahí está el tiempo. Bueno, claro, se ha emocionado, claro. Es que tener al asesino detrás tuya... Da un poquito de miedo porque corre un huevo. Y este ya lo comprobó antes de que corría bastante. ¿Sabes? Por eso ha dicho... Y un huevardo, tú... Yo tiro palet, hago lo que sea, pero salgo corriendo. Y ahí está el papi caballero. Va a decir sí, sí. Coño, que no me dejaba quitarlo. Ah, está ahí, vale. El otro reparó allí. Vale, aquí tenemos a la otra. Va a ir por allí el otro, ¿verdad? Tenemos que jugar con cabeza esto, ¿eh? El campeón estará por aquí metido. Vale, tenemos ese trillén. Y de allí no nos van a sacar, vamos. Ni las ganas. Este para campear, el carcelero de los sellos. Este no sé cómo se llaman, tío. Es que como cada uno tiene un nombre. Para campear es la polla. Vale, intercambio. Encima del grandullón ha pillado a otro abajo, ¿sabes? Vale, tiene protección por el extraoficial. Creo que mi build de caballero será carnicero. Que el combo salmuera con sobrecarga y el de las auras al patear motores. Carnicero puede funcionar muy bien, ¿eh? Con él. Puede funcionar muy, muy bien. Yo siempre estoy viendo como el mejor para el final, tío. Lo mejor para el final me... Como que lo he hecho en falta todo el tiempo. Vamos a hacerle que patrulle por ahí. A ver si vemos algo por aquí. No, aparentemente el surbi que estaba se marchó. Aquí hay marcas. Ahí estás. Te pillan. Vale, ahí la tiene que haber visto. Pero no sé si le dará tiempo, ¿no? Ah, pues sí. Ahí lo llevas. Vale. Tiramos aquí al killer. Al compañero. Que se quede vigilando hasta que se muera el vitorio. Está fuerte este tío, ¿eh? O sea, mola. O sea, no te digo que esté rotísimo, pero mola. Se disfruta, tío, jugarlo. Yo para mí psicológicamente lo disfruto. Claro, me he puesto en el tótem para que se piense que lo iba a patear. Porque si aquí ella se queda conmigo, sabe que en cuanto tenga el killer su mordur. Y no va a salir de aquí. Que lo puedo hacer mejor, sí. Realmente puedo jugar mejor a caballero, por supuesto. Porque no tengo el conocimiento necesario para sacarle el provecho de una persona, pues eso, más profesional, ¿no? Pero igualmente lo intentamos. Que es lo importante. El que no lo intenta, al final no arriesga ni gana. Porque siempre pierde. ¿Están reparando arriba? Vale. Creo que es arriba. Aquí abajo al menos no hay nada. Como podéis comprobar a Thrillen, este tío, le puedes intentar hacer cosas, pero Thrillen no. Vamos a patear el motor. Vale, ahí está. Lo guapo es eso, que puedo patear motores de lejos. Eso también está chulo, tío, por parte de los compañeros. Vale. Este le dejo aquí y me voy yo por el otro lado. Y así cubrimos la zona para que no pasen ellos. O sea, sí me aseguro de que estén en el jardín sí o sí. Vale, ahí desaparece mi compadre. ¿Se han esperado justo? ¿Dónde cojones están, tío? Yo creo que se marcharon, ¿no? A la de una. Yo pensaba que estarían ahí en el jardín. Me la liaron. Me la liaron, me la liaron. Vale. Ahí había uno y ahí hay otro. Están chetadísimos los Atons estos, ¿eh? De localización. ¿Otra jugada? Voy buscando a uno y me encuentro a otro. Que era el grito del futuro, ¿no? ¿Qué coño? ¿No podías pasar de ahí? Me he quedado pillado con la barandilla o algo. A ver, espérate. Se ha quedado pillado, míralo. Va, coscorrón que se ha llevado, ¿eh? Coscorrón que se ha llevado el bicho. Eso es por portarte mal. ¡Espadazo! Madre mía, tú. Partí por la mitad. Ahora el slug, ¿eh? Al 4K. De puto pro. Vale, recordemos que Jill estaba como por aquí, pero... No sé, gritó en una esquina donde no la veía. Qué raro. Supongo que estaría como al fondo o algo, ni pute, ¿eh? Tenía que haber dejado al caballerete encima de él, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. A ver, porque aquí para encontrar, claro, si es por... Por taquilla ni puta idea, tío. Si es por taquilla ni puta idea. Vale. Eso me gusta. Así pase lo que pase, el otro está allí. Pero claro, ahora se va porque he pegado el hit. Intercambio de cuerpo. Vale. Vale. Ahí te pilló y ahí te pilló. Y ahora ya está jodido. Porque ahora estoy yo aquí. ¡El papi! ¡Ojo! Ni tan mal, ¿eh? O sea, a ver, al final me han dejado un poquito contra las cuerdas con ese motor. Pero... Un Thrillen. Este tío lo juegas a Thrillen. Agro. Con el asesino. Haciendo unos min games. Te veo, mapa cerrado también cuesta un poco, ¿eh? Porque si fuese... Yo que sé, otro mapa, ¿no? En donde... Normalmente tuvieses estructuras así más chiquitas. Tú ahí metes el... El compañero y te metes tú y... Bueno, no sé qué tal estaría el full W, pero habría que comprobarlo. Pero aquí... Ha defendido bien, ¿eh? ¡Caballerepe! ¡Toma ahí con dos cojones! ¡El puto Skyrim! ¡De putos locos! ¿Cómo defiende? ¿Cómo demuestra? ¡Pah! ¡Joder! ¡La bestia! Ha estado chulo, tío. Ha estado chulo. El addon del Sigario, tío, es una puta pasada, ¿eh? Es una puta pasada.